No sabré decirte la razón, yo no sé, no es una, no es una, no es una, no es una sola pared, no más besos de la vida. Ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Ni una sola pared, no más besos de la vida. Ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Si la dura vez creíste que por ti, botó tu cuerpo en mi cuello. Ni una sola cariño, no hay manera ni forma de decirte sí. Ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. No hay manera ni forma de decirte sí. Ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. 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 Ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. No hay manera ni forma de decirte sí. ¡Gracias!